¡Hola Bubus! Hoy va a ser un vídeo muy cortito ¿Por qué hacemos este vídeo, Pau? Ya te lo digo, no hace falta ni que me lo expliques Queremos concursar en el concurso de Samsung MacFest ¡Tío! Y para hacerlo tenemos que mostrar un talento o hacer algo entretenido, ¿verdad? Poniendo en la descripción el hashtag podrán encontrar nuestro vídeo y un jugador lo va a seleccionar si les gusta y vamos a ir al Samsung MacFest Sí, entre otros Obviamente, si les gusta He seleccionado un reto que quería hacer hace tiempo Tenemos que abrir esta banana sin utilizar las manos Vale, manos a la espalda Creo que los dos vamos a hacerlo con la boca Va a ser un poquito locura Tiene que estar pelado completamente Así que 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ah! Esas ¡Uuuh! Esas Siempre Esas Todas ¡Nata! ¡H master ¡Nata! ¡Nata! ¡Los expectation! ¡Datando! Tiene que ser solo así, ya salía, mira cómo sale. Mira, ha salido todo. A ver, yo me lo he comido, pero él lo ha masacrado. Bueno, papos, he ganado el reto. Yo creo que me merezco ir a Samsung Mad 3D. Yo, si gano el concurso, lo quiero llevar a Pao. Gracias por ver este vídeo y recordad darle like a tope y comentar más que nunca, porque cuantos más comentarios de más likes vas a hacer de ganar. Chao.